Bienvenido a un tutorial sobre cómo graficar una ecuación implícita en la calculadora gráfica TI-89. En la TI-89, se representa gráficamente una ecuación implícita trazando todos los puntos donde Z de X, y es igual a cero, lo que significa graficar esta primera ecuación, porque el lado derecho es igual a cero. Ingresaremos la ecuación como Z de X, y es igual al lado izquierdo de X cuved más Y cuved, menos 9Y. Mirando la segunda ecuación, si establecemos esto igual a cero, restaríamos uno a ambos lados y, por lo tanto, para graficar la segunda ecuación, ingresaremos Z de X, y es igual a X al cuadrado dividido por 64, más Y al cuadrado dividido por 36, menos 1. Debido a esta anotación, el primer paso es cambiar la calculadora al modo 3D. Aunque nuestras curvas serán bidimensionales, necesitamos la calculadora en modo 3D. Presionemos la tecla modo. En este momento, estamos en modo de función, así que presionaremos la flecha derecha. Tenga en cuenta que la opción 5 es 3D, por lo que presionaremos 5 y luego ingresaremos. Ahora, cuando vamos a la pantalla Y es igual presionando diamante F1, observe como tenemos Z1, Z2, etc., entonces Z1 es Z1 de X, y. Entonces ingresamos X, elevado a la potencia de 3, más Y, elevado al poder de 3, menos 9, y ahora para CY, necesitamos ingresar X veces Y, entonces tenemos X veces Y, e ingresar. Ahora, antes de graficar esto, queremos ir a las herramientas presionando F1, y vamos a desplazarnos hacia abajo. Para formatear, que es la opción 9, presione intro. Las coordenadas se establecen en rectangular, lo cual está bien. Vamos a encender los ejes, así que presionaremos la flecha hacia abajo, flecha derecha, y luego, número 2 para ejes. Bajemos a estilo, presione la flecha derecha. Necesitamos cambiar el estilo a la opción 5, diagrama implícito, así que presionaremos 5, y ahora, podemos graficar la ecuación presionando el diamante F3 para el gráfico. Y ahora, esperamos, y lleva algún tiempo antes de que aparezca el gráfico. Aquí está el gráfico de la primera ecuación implícita. Echemos un vistazo a la segunda ecuación ahora, que deberíamos reconocer que será una elipse. Entonces, presionaremos el diamante F1 para Y es igual. Vamos a borrar la vieja ecuación presionando la flecha hacia arriba, borrar. Y ahora, podemos ingresar Z de X, coma, Y es igual a X, elevado a la potencia de 2, dividido por 64. Más Y, elevado a la potencia de 2, dividido por 36, menos 1. Ingrese, y ahora, el diamante F3 para el gráfico. Y de nuevo, esperamos. Y aquí está el gráfico de la elipse. Espero que hayas encontrado esto útil.